¡Suscríbete al canal! Y también le vamos a hacer cambio de aceite y posteriormente iremos al puerto. Así que ahorita lo subió al simulador y vamos a ver qué le cuenta Trostlaver a lo antiguo. Ahí está el puerto. Allá arriba está Peter Ril todo espantado. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que ustedes pueden traer su camión aquí, Control Saver, la inspección es totalmente gratis. Ustedes pueden traer que les inspeccionen su camión para que les digan que está mal, para que lo reparen. Y todo esto, de todos modos, yo voy a dejar todos los datos de aquí de Control Saver para que vengan y traigan su troque. La inspección es gratis. Totalmente gratis. Ya está. Les suponísima que si quieren que traigan el troque para que les inspeccionen, para que les digan lo que tiene más, porque uno a veces no sabe. No, aquí lo vamos a poner a bailar con Sergio el Bailador. Y también después, bueno, le checamos más de 100 puntos. Ok. Dirección, suspensión, frenos, barra carran, soportes de motor, soportes de cabina, amortiguadores, N cosas. Y lo más importante es que no es para sacarte dinero, es para que andes bien en la carretera. Sí, es para que sepas lo que realmente le está pasando. Si nosotros le evitamos un ticket, ya se pagó. Si se te queda tirado el camión por un problema, como quieras lo tienes que arreglar, pero te va a costar más caro siempre en la carretera que aquí. No, ahí te va a estar bien. No. Ahora, allá lo tienes que hacer sí o sí ya, porque tienes que entregar una carga, y eso es lo que te cueste. Aquí tú te puedes planear. La intención es decirte, mira, esto, esto, esto. A lo mejor esto te puedes esperar un poquito, esto sí hay más prioridad. Esto es de seguridad, lo debes de hacer pronto. Y muy importante, yo pienso que los camiones te cobran intereses. Si tú no los reparas pronto, el problema solamente se va a hacer más grande. Y más costoso. Más costoso. El camión te cobra intereses. Por eso, la misión es prevenir. Ok. Entonces, para eso hacemos esta inspección. Entregamos un reporte y es 100% sin compromiso. Si por X o Y tú dices, no me gusta tu cotización, vamos a ir allá con no sé quién que yo confío. Adelante. Ya por lo menos ya sabes quién. Nuestra misión es informarte. De eso se trata. Ahí voy a dejar todos los datos del taller para que vengan y lo visiten. Si ustedes van a pasar por Houston, viven aquí en Houston, pues nada les cuesta, ¿verdad? Siempre se los he dicho, tanto cuando hemos hecho videos con mi compadre ahí en California, la prevención es importante, chicos. Siempre revisar el troque, saber qué anda al millón. De esa, perfectamente, que nosotros siempre traemos al bandido, al fregadazo. El volver a la carretera es siempre traer los fregadazos, tenerlo bien, cuidarle, hacer esos cambios de aceite y todo, todo, todo. O sea que les voy a ir grabando todo el proceso de lo que estamos haciendo aquí en Trump Save. El volver a la carretera es siempre traer los fregadazos, tenerlo bien, cuidarle, hacer esos cambios de la carretera. El volver a la carretera es siempre traer los fregadazos. El volver a la carretera es siempre traer los fregadazos. La recomendación número 1, púrganme un día limpiacito, le va a dar más gusto al día aquí, sin menos posibilidades de problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No pasa? Lo que no pasa con llantas no pasa con llantas. Hay muchas cosas que lo que estamos comprando es marca. Entonces. Obviamente hay una reputación y vas a confiar en él. Pero pues esta es una fábrica que tiene más de 50 años. Si 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 era puro mugrero no estuvieran ahí. Ya. Y le hacen. Sus aceites cesáので sus filtros sus baterías a muchas marcas reconocidas. Entonces nosotros confiamos en ellos es que hemos hecho muchos análisis de aceites y la verdad es que no hemos tenido problemas entonces no queremos pagar en marcas y por eso lo recomendamos además son mexicanos ya sé, pregunta del mundo dijiste que vas a tomar una muestra de aceite del bandido para la avisar que pasa con eso, que haces ahí bueno, cuando nosotros mandamos una muestra de aceite al laboratorio es como cuando te checas la sangre te van a decir como andas de colesterol, triglicéridos y todas esas cosas que no queremos oír en el motor es lo mismo el aceite, la sangre, el motor entonces vamos a checar si no trae algún tipo de desgaste entonces cuando en el aceite microscópicamente empiezan a encontrar rebaditas de aluminio de titanio, de no sé qué entonces eso da tips para decir ah, posiblemente traes desgaste en esto esto o esto, tema muy importante también nos va a decir si traes por ejemplo mucho diésel en el aceite entonces ahí puedes decir, ah, es que a lo mejor un inyector anda mal se me está tirando, y obviamente el diésel tiene una viscosidad pues es mucho más delgadito que el aceite no te lubrica igual entonces puedes desgastar tu motor por traer diésel también nos ha pasado camiones que traen mucha agua en el aceite anticongelante en el aceite eso también obviamente lo diluye y no lubrica igual entonces la idea es como yo te decía anteriormente prevenir mucha gente dice no, es que tú quieres encontrarle algo a fuerza no, al contrario quiero asegurarme que el camión anda al 100 porque te voy a decir algo que no tienes y al final de cuentas que gano yo exactamente mira, y eso es el análisis de aceite nosotros ni reparamos motores qué necesidad tengo de checarte el motor a ver si lo traes mal lo que nosotros queremos es prevenir por eso nos llamamos truck savers queremos ahorrarte que tú ahorres el dinero para que ganes más ya está entonces es un tema bien importante la prevención estamos muy acostumbrados a cambiar, 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 cambiar eso es el agua mantenimiento correctivo es el más caro que hay si prevenimos si te encuentro un detallito en el motor te aviso te programas y a lo mejor es una pieza que te va a costar 300 dólares pero no una reparación de 20, 25, 30 mil dólares ya era lo mismo que hacíamos con mi compadre que está en California tiene un taller saludos compadre compadre sí compadre no se vaya a sentir y dijimos que se va a poner celoso no, no, no luego vamos a dar la vuelta al compadre le invitamos una chaviza ya está no, mi compadre o unos aceites ya sé siempre platicábamos de eso o sea, él decía yo les digo no tienes que venir a hacer el trabajo conmigo no tienes que si tú tienes algún problema pues llámale a la compadre y pregúntale y todo eso y todo esto para servirles pero siempre es la prevención como él decía es que no es lo mismo arreglarlo aquí y lo arreglar a la carretera sí, es carísimo el road service hay desencargo ya sé así que vamos a seguir aquí en Trocever con lo que le vamos a hacer al bandido ya está miren la Peterville ya ven la Peterville ahí está dormido ya y está enojado porque está amarrado vas manejando y se te mete o no te dan el espacio o te quieren ganar con el tráfico o tú tienes que meter a mí no, o le desechar a la mamá que me pierda el tontería entonces sí, 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 sí sí, 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 sí sí, sí, sí sí, 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 sí 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 y a veces es de que ya está su pasión sí, 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 ahorita porque así están sacando todo ya todo bueno y mal sí a ver, a ver Truck Saver cuéntanos por qué le vamos a hacer a ni le vamos a hacer al bandido bueno pues hace rato que le hicimos la inspección en el bailador también le pasamos vimos un desgaste diferente irregular se dice sobre todo en las llantas delanteras entonces le pasamos el escáner qué bonita hombre mira nomás firmada y todo no hombre la original la oficial sí, sí, sí si no está firmada no es la original me la mandó una amiga una amiga sí entonces aquí en el reporte tú puedes ver el desgaste que traen cada una de las llantas en el eje delantero se percibe un desgaste prematuro en el centro y aquí en la izquierda al lado del chofer vimos que está desgastándola un poco más de un lado que del otro ok entonces yo sospecho que este camión se está yendo a la derecha y ustedes o tú a la hora de ir en la carretera le tienes que girar el volante a la izquierda para ir derecho no mucho pero si algo pero si una exacto entonces estas llantas van así digamos ok entonces por eso ¿por qué ocurre eso? seguramente traes un eje desalineado atrás y ese es un tema que se vuelve controversial muchas veces vemos un problema desgaste de llantas adelante y queremos arreglar todo adelante y aquí el problema yo sospecho que está atrás ahora la suspensión la traes al 100 sobre todo la parte trasera al lado traes un poco de fuego las muelles pero son muy roscados siempre van a llevar algo de fuego y los kintins también pero con grasa eso se le quita entonces aprovechar que lo traes al 100 vamos a alinear los tres ejes para asegurarnos que el camión ya no jale y también obviamente tratar de prevenir ese desgaste ahora cuando ya hay algo de desgaste pues ya no lo vamos a corregir pero al menos que no se acelere porque las llantas traen mucha vida todavía como para acabárnoslas muy rápido las pusimos y me paré ocho meses imagínate entonces aquí el tema es prevenir prevenir muchas veces queremos alinear cuando ya se nos acabaron las llantas ah es que le voy a poner nuevas está bien pero debiste haber alineado antes la recomendación es cada seis meses ok entonces vamos a si estás trabajando si está parado el camión no lo alineamos ok por eso no lo había alineado y vamos a ver si me gusta el puerto porque si no me vuelvo me gusta eso el puerto es bonito vamos a hacer un montón de trabajo espero que si si espero que tengas mucho por acá para que nos visiten es difícil cuando tú eres como over the road que te andas en todos lados y quieres muestra yo mi refrigerador tan precioso pues si ese es otro tema pero bueno pero está bien para desaburrirse tienes que variarle y también pues cambiamos de contenido un poquito y le movemos un poquito y hay gente que tal vez tiene dudas sobre el puerto y nosotros les vamos a sacar todas las dudas eso las dudas las dudas nada más con D si si bueno voy a trabajar ahí acá no todas quitándonos vamos a alinearlo mira su gorra de tuercas ya también le hizo justicia la revolución pero ya la ensuciaste tuerca que barbaridad va a parar y ya la ensució dale para eso vamos a grabar en la línea explícanos truck saver eso que es como funciona o sea para que la gente sepa hay gente que no tiene vida no ya lo necesitamos lo que estamos haciendo es montar los sensores ok con esto vamos a mandar la señal a la computadora y nos va a decir como están los ejes perfecto vamos a montar seis sensores porque le ponemos uno en cada rueda perfecto entonces tanto las delanteras como las traseras van a llevar uno claro ahí hasta tuercas poniendo uno te va a estorbar ahí está el bandido es raro es raro verlo por acá tenemos a tuercas miren trabajando él no habla casi nació yo me imagino que la esposa si lo ha de hacer habla le hace las mujeres somos canijas aquí está trabajando y ahí este es el taller por acá hacen sus transmisiones aquí salen los muchachos este por acá hacen sus transmisiones lo pueden seguir en todas sus redes sociales como pueden ver tienen todo preparado todo listo todo bien un saludo un saludo un saludo Esa pita el vid, es el drop saver Pues bueno chamacos, drop saver nos mandó a traer unos taquitos para desayunar Ya va a ser las 11, ya son las 11 y media Se nos alargó el tiempo aquí, vamos a comer unos taquitos Esa es muy rico Y ya saben, que traje comida, como siempre, ya me conocen Mi bote de salsa, muy rica Hay que echaros unos taquitos Aquí está drop saver, mandó a traer taquitos Échense algo Te voy a invitar una buena salsa, porque es puro comate Capicosa Calacruda de cuaresma Como ven, aquí andamos, aquí andamos Y anda el bandido, lo siguen alineando, no se quería dejar No, pero agarró buen ritmo la bailada Ahí está el bandido, telen Aquí todos bailan Aquí todos bailan Aquí todos bailan Diferentes cumbias, corridos, de todo Pero bailan Bueno chicos, ya terminaron, de acercarme de aceite Y ya me las fotografías Ya, mira Mi máscara de drug saver Miren, la voy a usar Cariño, para mi Irlanda Los fierros nunca mienten Los fierros nunca mienten Entonces ya terminaron de alinear Miren, el otro tuerques Pero este si habla Este se tuve casi impostor Impostor Ya está A ver, déjame el apago Agárrales Vamos a ver que tal te queda Llega la fe Así se pone Sí, es que con tu cabello Sí Le tengo que soltar aquí Porque ya estoy muy cansada Le voy a preguntar Alguien, si se pague ¿Se pague mucho este hermano? ¿Se pague? Sí, ¿verdad? A ver Se pague Así Oye, mira Ni hecha a la medida Ahí está Bueno chicos Ya terminamos aquí En Truck Saver Aquí les dejo todos los datos Aquí está el Tuerca Muchas gracias Tuerca Hasta Tuerca Ya nos vamos a tener un día Con el que estamos allá A la piscina Y pues ya sigo pasando Y nos vemos en otro video Me les ponía Irlanda Sánchez Que dice bastante Chao Chau Chau Chau